Música El channel de Caloprigos En su danza a Caritama Global Si algo está intentado y ya es la madrugada Me haga el desayuno toda la semana Que coja la escoba y que está bien la casa Lave sus calzones y tienda la cama Y si algo no la encuentra, dirita dónde está Ay, porque rapidito yo me voy pa' ir Si algo no la encuentra, que está por ahí Ay, no, no me la quiten, déjenme la Y si algo no salgo ho la Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y el ejercicio es la recompensa que cada uno de estos bailarines recibe en este atardecer cuando estas familias disfrutan de la tertulia, esta vez con los doctores La Carranca. La Carranca La Carranca La Carranca